¡Haz audio! ¡Haz audio! ¡Muy bien, tío! No me canso de hacer historia. Yo tampoco me canso de hacer historia. ¿Tú, Tony Vidal? La historia se me da muy mal en el cole, ¿eh? Como para ahora. Y si te cansas, ¿no? Las dos cosas. Yo sí me canso. Y vamos cansados. Nosotros también, joder. Pero era para hacer la presentación un poco chisposa. Yo es que me canso de todo lo demás. Menos de hacer historia. Todo lo demás que hago al cabo el día. Hay ratos, por lo que sea, que no estoy haciendo historia. Lo que pasa es que casi todo el día haces historia. Eso es. Pero los escasos ratos en los que yo no estoy haciendo historia, pues va uno ya. Como le dijo Mitch Buchanan a los vigilantes de la playa jóvenes, aún puedo hacer durante todo el día lo que vosotros tardáis todo el día en hacer. Eso es. Esa frase te la he escuchado como motivacional a tu gente de la sección de baloncesto. Y te he de decir en la cara que creo que mínimo el 60% de ellos no la entendieron. Me da igual, pero si no puedo decir esas pequeñas cosas ya que me quedan. Porque yo me quedo contento cuando las digo. No, está guay. Y además hay dos o tres que te miran así como con cierta admiración. Pero el resto se mira de reojo y dice, ¿qué ha querido decir exactamente? Bueno, no importa. A seguir diciendo. ¿Dónde está Dumboia? Dumboia está en Palencia. Eso es. Estoy hablando con el Palencia. ¿Killian Hayes entrenará en Palencia? Bueno, pasó en 24 horas de titular acortado. Esto no es muy habitual. Sí, sí, sí. Titular en un partido que ganan además. Fuera de casa jodido. Acortado. Dos victorias consecutivas de los Pistons. Veo muchas risitas con la dirección estratégica y empresarial de los Detroit Pistons. Sospecho que como los que hacemos historia, no se suele entender a los genios cuando están trabajando. Dejen trabajar a los genios. A la cueva. Vas a decir a la cueva en algún momento. Mira que es difícil. La otra cosa que voy a decir es más desagradable. Así que nos podemos quedar con a la cueva. La cueva, por cierto, era el puticlú más famoso de Cangas de Narcea. Entonces yo, cuando a alguien lo mandan a la cueva, traer reminiscencias de mi juventud. Muy bien. Aquí en la zona es el Quijote. ¿El Quijote? Sí. Me hace poético, ¿no? No sé. Porque, bueno, sí, un lugar de la mancha, sí. Sí, pero esto de la mancha estamos un poco lejos. No, pero, bueno, no se ha entendido. Entiendo. Ah, vale. Yo sí lo había entendido. Ya, yo ya sé que tú lo habías entendido. Porque sigues pudiendo hacer durante todo el día. Eso es. ¿Ves? Y además, mira, está despistado, machicado. Se lo ve en la cámara. Aprovechad. No está despistado. Oye, está cabreado. Está caliente. Está caliente. Bueno, está leyendo... Él sí que hace historia. Ojito. Está leyendo el periódico del movimiento. Construye la historia allí. Está leyendo la prensa oficialista de este país. Venga. Vamos. Que echaron a medio equipo ayer. Los pistons han cortado a cinco o seis tíos. Pero, ¿de verdad es relevante que un equipo miserable eche a unos jugadores miserables y se quede con una plantilla miserable? Esa es mi pregunta. Yo me quedo con que es muy difícil hacer peor al peor equipo de la liga. O sea, eso es lo que consiguieron los pistons ayer. Bien, pero eso es relevante. Es importante. Estamos hablando del peor equipo de la historia. ¿Qué más da que tenga esos jugadores o a otros? Están haciendo historia, Pepe. ¿Por eso? Si son el peor equipo de la historia. Sí, sí, sí. Pero a los que han echado, a los que han echado, ya son el peor equipo de la historia. ¿Qué más da? ¿Da igual? Yo creo que no van a ser el peor equipo de la temporada. ¿Van a adelantar a Washington? Yo creo que van a adelantar a Washington y a ver a San Antonio. Sí, pero unos queriendo y los otros sin querer. Que es que esa es la diferencia. Bueno, ahora yo creo que ya también queriendo. Pero los avistos aquí dentro del charco han dicho, venga, vamos, ya echamos el rato aquí. Lo que queda de temporada la echamos aquí abajo. Pero lo preocupante de esto será eso. Y el sinsentido, ¿no? A mí, o sea, lo de Killian Hayes, 30 partidos titular, 28 minutos la noche anterior y de repente llegan Archidiácono, Malak y Flynn y jugadores de este calibre, Furnier y tal, y te cargas a un tío que has puesto de titular el día antes y con el que has tenido un pollo tremendo esta temporada, echando a una de tus grandes promesas como a Ivy al banquillo y tú poniendo a este tío. Y resulta que ahora llega Archidiácono y Malak y Flynn y tú cortas a este tío. O sea, lo peor de todo es el sinsentido, la poca coherencia y la poca planificación que parece que hay. Lo que pasa es que dicen que es que había pedido él salir a toda costa y como no… Sí, no, lo pidió públicamente tres días antes. Y que estaban ahí dando guerra con eso y que intentaron traspasarlo y como no había manera de traspasarlo pues que le dejaron que volara libre, ¿eh? Y lo que nos va a doler el día de mañana, ver a Kylian Hayes entrenando con el Palencia. Ese va a ser el punto más doloroso de todo este asunto, cuando se ve allí el hombre con el lechazo y yendo a comer a mesones en Castilla, Castilla la Vieja. Podría ser peor, ¿no? Sí, sí, ya te digo yo que se me ocurren cosas bastante peores que hacer en la vida. No hablan el general manager y el entrenador y el general manager le dice Oye, mira, si no colocamos a Kylian Hayes esta noche, lo vamos a cortar. Pero, Toni, que este equipo ha ganado seis partidos en siete meses. No, pero eso es lo que digo. ¿Qué más da? ¿Qué hablen? ¿Qué no hablen? ¿Qué un día quieran poner a Kylian Hayes y otro día lo quieran quitar? Si no valen nada. Esto es burria todo. Pero si no haces las cosas bien, ¿cómo te van a hacer bien? ¿Pero qué vas a hacer bien con Kylian Hayes? No, 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 no digo con Kylian Hayes, joder, digo dentro, en oficinas. O sea, que hay una comunicación entre el general manager y el entrenador. En este caso es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Hablamos de un equipo que va a ganar entre 10 y 12 partidos. Si llega, da igual. Todo eso es burria, es basura. Da igual que corten a Kylian Hayes, que venga Archidiácono, que no venga Archidiácono, que juegue que deje de titular o que lo manden al Macavita Lavi. Da exactamente igual. Sigue, sigue. Coño, no creo que haya mucho más que decir. Es un equipo de mierda. Y todas las decisiones que están tomando este año no importan, porque ya han demostrado que no valen nada todos esos jugadores. Y mucho más los que son evidentemente incapaces de jugar en la NBA, como es Kylian Hayes. Pero ¿qué más dará? Que juegas el día antes, que juegas el día después. Anda que no han jugado jugadores en esta plantilla que no valen para la NBA. Ya han jugado titular, ya han jugado 35 minutos y hay días que han metido 30 puntos. ¿Sadiq Bey? ¿Cuántos días metió Sadiq Bey 30 puntos? Pero ya se ve que es un inútil. No hace falta tampoco esforzarse mucho. Pues si te llega algo, lo traspasas y si no, lo cortas. Pero hombre, ¿entonces por qué lo pusiste el día antes? Pues porque hay que rellenar la plantilla, porque tienen que jugar, por desgracia, 82 partidos de temporada regular. Que es una desgracia para la humanidad. Que no sé cómo no entra la ONU, de facto, a prohibir que los pistos jueguen 82 partidos de temporada regular. Bueno. Yo lo que digo es que lo malo no está solo en el campo. No, no, si ya. A eso es lo que yo me refería. Hombre, claro. Pero para eso no hace falta saber una sola palabra del día de ayer. Eso ya te lo decía yo semanas atrás. Sin necesidad de nada lo del día de ayer. Lo del día de ayer es irrelevante. Es irrelevante por completo. No importa nada. Ni quién ha venido ni quién se ha ido. Da igual. Da igual. A quién se ha ido sí que... O sea, lo que se ha ido, a dónde ha ido, sí que es relevante. Sí, es relevante en Nueva York. Pero no es relevante para Detroit. No, no, lo sé, lo sé. Desde el punto de vista de Detroit es completamente irrelevante. Da todo igual. En este contexto me refiero. Ni es presente, ni es futuro, ni es nada. Es, bueno, pues pasar el día echando gente, contratando gente, metiendo cosas y sacándolas del espacio salarial y entreteniéndose. El general manager, que efectivamente es un inútil y que no hacía falta ver el día de ayer para saber que es un absoluto inútil. Y el entrenador, que es otro inútil y que tampoco hacía falta ver lo que ha pasado en los últimos dos o tres días para ver que es un inútil. Y el propietario, que es el más inútil de todos ellos. Y ya está. A ver si esto sale algo el día de mañana, pero no porque echen o no echen a Killian Hayes, traspasen o no traspasen a Bogdanovic. Pues yo creo que va a haber igual hasta tres equipos peores, lo cual es tremendo. Porque yo no recuerdo ningún año con cuatro o cinco equipos tan malos. Yo tampoco. Nunca. Yo tampoco. Y eso hace que todo el resto se crea capacitado para entrar en playoff. Todo el resto sea de play-in. Quitando esos tan malos, no existe nadie que esté en ese término horrible de no voy a entrar en play-in, pero no estamos tampoco tanqueando. Se ha partido por completo y todos tienen ya su sitio hecho en la liga. Sí, poco a poco se va recolocando todo y bueno, yo creo que es otra de las cosas buenas del play-in. Que después del cierre de mercado, realmente tanqueadores a muerte hay cuatro. Tanqueadores a muerte hay cuatro equipos. Bueno, cinco. Podemos poner a charlote ahí también. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Son muchísimos. A mí no me parecen muchos, pero no recuerdo tantos. Grizzlies, Blazes, Spurs, Pistons, Wizzas, Hornets son seis. Ah, seis. Grizzlies. Bueno, es verdad. Yo creo que los Grizzlies se pueden meter porque tienen el pick protegido que no van a llegar, yo creo. A mí me parece un poco al revés el play-in y me parece que también se puede leer al revés. Se puede leer que justifica equipos como Chicago Bulls en estar haciendo el ganso de la forma que lo están haciendo. Pero claro, como eres competitivo vas a estar peleando por el play-in básicamente, salvo que hagas un bochorno como los equipos que estamos hablando, pues puedes tirar. Si pasaran ocho y los Bulls estuvieran a cuatro partidos del octavo del este, como están ahora, o tres y pico, lo que sea, yo creo que se justificaría un poco menos, aunque no tiene justificación, pero digo oficialmente, entre comillas. Pero bueno. Yo creo que a Chicago se le están metiendo mucha caña, ¿eh? O sea, yo creo que el sentir de la gente de los Bulls de ayer, yo creo que es bastante malo. Yo creo que es de... Sí, pero yo lo digo justificación de ellos. De ellos, sí, sí, sí. De la propia franquicia. Que la gente les aplauda, que salga Carnisoba y se diga es que queremos ascender en el este, que lo dijo ayer o antes de ayer, literalmente, que quieren seguir haciendo en el este. Bueno, pues ya está. Pues es que el año pasado, lo que decíamos el otro día, el año pasado ese equipo ganó un partido de play-in y casi se carga a... No, ganó en Toronto. Y casi se carga luego a Miami, ¿no? En el otro, en Miami, que luego juega a las finales Miami. Pues echas un poco el año ahí. Bueno, pero mira qué panorama. Carnisoba. La labor de Asturas Carnisoba en los últimos dos años es muy deficiente. Muy deficiente. Es una vergüenza. Lleva sin hacer un traspaso desde creo que es junio o julio, de julio, entiendo, de 2021. Sí, sí, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Que si tienes al equipo quinto, puede haber debate. No, yo preferiría que no estuvieran en tierra de nadie, tal, ¿sabes? Pero es que no es equipo ni de play-in. Y no llegó... O que pelea el play-in complicadamente. Quiero decir, no tiene ningún sentido esto. Llegó, nos ilusionó, hizo dos traspasos rápidos, apostó a vamos a ganar ahora, Busevich de Roussan, tal, sacó de allí a Markkanen y a Vendel Carter y desde ahí le ha puesto el contratazo a la VIN, que ahora mismo es uno de los peores contratos que hay en la NBA. Ha renovado a espaldas de todo el mundo al entrenador sin que haya hecho nada especialmente bueno para que le renueve. Bueno, un montón de cosas ahí que hay que empezar a decirle oye, ¿tú qué haces? No, no, y se le está diciendo, como decías tú antes. Ha pasado ya el periodo en el que se le consideraba que había que darle tiempo a este proyecto. también ha pasado el periodo de duelo en el que se pensaba que el onzo ball o se argumentaba que la baja y la caída del onzo ball les había dinamitado, ok, pero ya ha pasado suficiente tiempo como para que hayas hecho algo, para que te hayas movido y el mantenimiento ya no en la mediocridad, sino en el simplemente ser malos, mantenimiento en ser malos es intolerable, claro. Es que están en una situación que de repente lo más probable es que el mejor jugador de este equipo el año que viene, si no lo es ya o ahí y ahí, es Kobe White y tú a Kobe White lo tienes con contrato y lo tienes como tu niño bonito, querido por todo el mundo, criado ahí en Chicago. Oye, vas a perder a The Rose, te arriesgas a llegar a verano y perder a The Rose absolutamente por nada o por lo que él quiera porque él quiere ir no sé dónde y para cuadrar salarios te tienes que comer a un... ¿Qué te digo yo? ¿A un Harrison Barnes o a una cosa así que a ti no te saca de nada? Jolín, apuesta fuerte por ese jugador bueno que te ha salido que parece que Kobe White está haciendo un temporadón y hay ahí jugador, apuesta fuerte y montale un proyecto pues cuanto antes se lo empieces a montar mejor para empezar a ir para adelante. Si te tienes que sacar a Busevilla de Roussan y a Caruso por lo que te den pues aprovecha que ahora que tienen valor y sacales provecho. Caruso, dicen que hubo una embestida fuerte de los Warriors ayer. Y que no hubo manera y luego que si Johnson ha dicho que que los propietarios familia Reindor quería quería traspasos y cambios y que dijo Carnisovas que de eso nada puede ser también una versión interesada, ¿no? No me la creo. No existe General Manager que esté por encima de un propietario en la línea. Lleva muchos años allí pues tendrá buena relación que contará la versión de los dueños. Pero bueno, yo creo que de Roussan tenía que haber salido como decía Toni que Caruso tiene que salir porque le queda este año de contrato y otro y al final son jugadores que te quedas que te quedas que te quedas El último caso ha sido Bogdano y con los pistons jugadores que vas rechazando ofertas y cuando los acabas traspasando también lo pasa un poco a Toronto y cosas así los traspasas por menos de lo que los habías traspasado hace un año y Caruso no se va a quedar allí este año tú no vas a competir pero vas a tener el año que viene ya con ruido de que se va a marchar pues es el momento igual tienes que ver cómo está el mercado y con todos mis respetos que poca gente querrá a Caruso más que yo como sabéis igual no tienes que pedir lo que estás pidiendo por Caruso y ya está y traspasado pero si eso es un hecho eso es un hecho Juanma si tú tienes a esos jugadores y esos jugadores no te dan nada más que pasar décimo del este y de manera continuada en el mejor de los casos y pides una cosa que no te dan por él ni el mercado tampoco la pista te está diciendo que vale eso entonces si dejas pasar el tiempo el mercado cada vez va a ir a menos y la situación que has creado en lo deportivo tampoco va a mejor es obvio también que esperas ¿sabes? dado que todo se va depreciando ¿cuál va a ser tu futuro? va a ser peor cuando lo traspases o cuando lo pierdas pero incluso así no vas a ganar partidos tampoco es decir no existe la balanza no existe el vale no lo vendo barato pero porque sigo ganando partidos o porque puedo pensar que el proyecto deportivo va a ir un poco mejor no 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 hay ningún pro son todo contras en la situación incluso incluso puedes argumentar de es que no tengo nada más pero es que sí que lo tienes quiero decir que si no estuviese Kobe White dices jolín si saco aquí a los tres veteranos que tengo me quedo sin absolutamente nada ¿con quién voy a tirar? ¿con dos un? no me vale pero es que sí que tienes ya un jugador para buscar jugadores jóvenes oye no te vale Kuminga pero a lo mejor te traes a Moody y te sacas a Moody y alguna cosilla más por ahí de alguna segunda ronda o alguna historia y no bueno pues en Kuminga no me la dan desde luego me traigo a Moody a lo mejor Moody sí que me puede ayudar a que Kobe White nos haga ganar muchos partidos y a de Roussan lo mismo te vas a cualquier equipo por ahí jóvenes que ha habido por ahí sueltos y tal que tienes ya futuro quiero decir que si no aparece Kobe White dices ¿para qué voy a vender a Karus y a de Roussan? ¿para palmar y ver si cojo algo en el draft? no, no tienes ya un jugador para darle unas buenas herramientas alrededor buscar algún jugador que le complemente y seguir siendo probablemente igual de competitivo es que los equipos que no han hecho nada es una de las al final hubo jaleo pero hay muchos equipos que no unos cuantos equipos por lo menos uno de ellos Chicago que tenía que haber hecho cosas y no ha hecho nada es una de las noticias de la noche de ayer yo aparte de los de los más comentados y más mediáticos que no han hecho nada los Lakers ni nada absolutamente nada literalmente ni nada los Warriors más que yo creo que lo de cortar a Corey Joseph ¿no? es lo único es que hay equipos del otro rango que hemos hablado muchas veces los Pelicans que estuvieron hablando de lo de Junte Murray Orlando Magic no ha hecho nada a mí me extraña por el perfil de jugadores que tiene y de contratos que tiene creo que era un equipo que podía haber hecho cosas Houston solo ha hecho lo de Steven Adams que me parece una cosa rarísima hay varios equipos ahí que no han hecho nada han hecho cosas pequeñas no sé estaba bien estaba lo que dijo también Pelinka hablando un poco decía Pelinka que el mercado este ha sido así que había muchos 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 compradores muy pocos vendedores y que es una situación que ha dicho literalmente no puedes comprar una casa si no está en venta ¿no? pero Sacramento Kings también no sé si lo he dicho es otro equipo que siempre parece tener un argumento para quedarse en el mismo sitio pero a mí hay algunos que se había hablado mucho Atlanta Hawks equipos que está ahí a 7-8 victorias del 50% y se acaba quedando con todos con Capella con todos con Bey que acaba con Trato con Bogdano no sé hay equipos que nunca parece que igual que estamos alabando ahora los que sí están haciendo sobre todo Knicks etcétera hay equipos que nunca parece que les cuadra la cosa lo que ha pasado es que los jugadores buenos de los equipos malos es decir los que en un principio se podían vender no eran lo suficientemente buenos como para que los equipos buenos fuesen extraordinarios nadie de lo que se vendía no servía para nadie de mitad de tabla para dar el salto arriba bueno sí los Knicks quizás sean los que más los que mejor han aprovechado eso pero para para los jugadores para Chicago para para Atlanta para Lakers para Miami para todos estos equipos que dices para Golden State lo que podían comprar con lo que tenían para comprar con el dinero que tenían no les daba un salto de calidad y han dicho oye no pues mira pues si me quedo con 20 céntimos pues bueno pues mira no me los gasto ya veremos si con los 20 de ahora y los 5 del verano con 25 céntimos puedo comprar algo mejor yo creo que la mayoría de ellos están sobrevalorando el mercado sobrevalorando sus activos sobrevalorando lo que pueden hacer y que no pueden hacer y esa inacción es tan relevante como hacer algo mal ¿sabes? porque por ejemplo yo evidentemente uno ve los movimientos de Dallas Mavericks y huele a la desesperación por ejemplo ¿no? y como se están quedando sin activos para un equipo que no te dice gran cosa uno ve los movimientos de Toronto a lo que yo no entiendo no entiendo nada lo que hace Uyiri en Toronto pero ve que el año pasado da una primera por Puetel este año da una primera por Olin y tal y dices pero ¿dónde va esta gente? ¿qué hace? y te parece que es un error sin embargo con el argumento de bueno pues yo no hago nada no entras tampoco en esa dinámica y hoy estoy al 100% con Juanma no me dijo es que no hacer nada también es una decisión y esa decisión de no hacer nada no puedo dejarla pasar a bueno pero es que dentro de un año o dos años este no hacer nada hoy me va a dar bueno lo evaluaré entonces yo de entrada lo que sé es que algunos de esos equipos que ha nombrado Juanma van a tener un verano muy duro van a tener un final de temporada muy complicado y un proyecto a futuro muy jodido por no hacer nada no ahora claro evidentemente esto viene en línea continuista con lo que han hecho hasta ahora pero algunos de ellos se van a ver abocados a decisiones muy traumáticas con estos proyectos por no hacer nada no hacer nada también es una decisión yo estoy con esa o sea quiero decir yo prefiero lo que han hecho los Mavericks que lo que han hecho los Lakers los Mavericks le han dicho a Luca oye mira yo lo que tengo son 20 céntimos aquí están encima de la mesa y lo que te puedo traer con 20 céntimos es esto te vale bueno yo te doy todo lo que tengo no me voy a guardar nada en el bolsillo que no es lo que ha pasado en Lakers que a mí sí que me preocupa un poco no sé ahí el pulso entre Pelinka y Lebron cómo va a acabar eso yo no creo que haya ningún pulso o sea yo creo que Lebron el pulso el problema que van a tener si no se entienden entre ellos es que Lebron cuando tiene que ejecutar la player option es después del draft entonces las decisiones que tomen igual las tienen que tomar a ciegas pero yo lo que creo realmente es que yo no había a mí no me parece bien lo que han hecho porque es un año perdido pero el año está perdido por el verano o sea porque no salió bien el plan de verano y porque no puedes tener no sé si es un problema interno o qué no puedes tener un equipo medianamente sano o sea tú no puedes tú no puedes venir de jugar buenos partidos y llegar ayer jugar contra el campeón y no tener equipo para jugar es que es desesperante o sea yo es que ni un momento que cuando se lesiona Cristi que está sustituyendo a un lesionado lo quité y luego vi que habían llegado empatados casi al último minuto pero dices ¿para qué? si es que le faltan cinco tíos al equipo entonces hay una serie de cosas ahí que hacen que el año sea perdido por unas decisiones que tomaron en verano que no parecían del todo malas pero no han salido todo lo bien que podían salir y una situación muy complicada que es que Lebron James no te va a decir lo que va a hacer entonces Lebron James también tiene que saber el camino de 40 años por cierto que si tú no enseñas tus cartas el equipo también tiene derecho a guardarse las suyas porque si te piras en junio después de haber hecho ahora una cansada porque sobre todo yo a mí lo que no me gusta o sea a mí yo prefiero que los equipos hagan cosas pero la gente que me ha escrito entre ayer y hoy les he dicho que me digan qué habrían hecho qué habrían hecho de verdad que les hubiera ilusionado porque hay gente que lo único que quiere es algo nuevo es un capricho de estos de niño mimado de quiero algo nuevo algo para estrenar y dentro de 10 minutos lo dejo en un rincón de verdad los Lakers no tienen y no van a tener en verano los Lakers en verano presumen ahora de que van a tener 3 primeras rondas que está muy bien pero hay equipos que van a tener 8, 9, 10 primeras rondas porque encima otra de las cosas que hay en el mercado ahora es que se están acumulando las primeras rondas en un puñado de equipos tienen muchas rondas entonces eso está provocando también una deformación del mercado entonces que sabemos que pues ir a por trae ya un Donovan Mitchell pues tendría que ser hemos visto a jugadores como Donovan Mitchell ir a sitios que ofrecen menos porque se le sale de sus santas narices ir a los Lakers en vez de otro lado pero sabemos que él preferiría a Nueva York y los equipos de Nueva York tienen más que menos o sea quiero decir que es una cuenta un poco ridícula es que no sabes ni lo que va a hacer LeBron pero tampoco puedes ahora qué hacer de verdad de verdad traer a Deion Temurray de verdad con contrato hasta 2028 creo que tiene Deion Temurray es lo que iba a hacer que la gente de los Lakers hoy se levantara ilusionada y que ese equipo va a ser aspirante a ganar al oeste es que no lo creo que no has ido a por un pivo suplente pues muy bien que no has ido a por Tyus Jones para tener un base suplente pues muy bien que ves cositas por ahí pequeñas que han hecho otros y que las pudieran haber hecho ellos pues muy bien que ahora aquí viene a Dean Widi que a mí me parece un jugador que ni siquiera encaja muy bien no sé si Dean Widi ha visto la gente últimamente pues muy bien todo pero la realidad es que este equipo estropeó el año en verano porque hizo un cálculo porque había llegado a finales del oeste que no le salió bien y probablemente la santa realidad sea que este equipo estropeó todo lo que podía hacer con Lebron y Anthony Davis el día que se fue a por Russell Westbrook y desde entonces está escalando una cuesta arriba que no ha podido hacer nada y ese día el día que fueron a por Russell Westbrook por cierto Lebron estaba dando volteretas de felicidad entonces cada uno coge su parte de culpa y si a él le parece que hay otro sitio donde le vayan a dar más posibles y le ganan un quinto anillo pues que coja la maleta en verano nos damos un abrazo gracias para el anillo de 2020 a ti gracias por haber jugado en el mejor equipo de la historia y hasta luego que tenemos unos señores con unas estatuas ahí fuera estupendas donde seguramente no vas a estar tú y no pasa nada ha sido una asociación muy beneficiosa los leques han ganado un anillo han vuelto a ser un equipo súper relevante han tenido al mejor jugador de la historia batiendo el récord de puntos de Kainadu y Lebar con su camiseta me parece maravilloso pero no me parece un drama que va a cumplir 40 años Lebron James y no quiere decir lo que va a hacer si no quiere decir lo que vas a hacer y quieres jugar al parchís pues que juegue pelinca al parchís y te diga mira chico que no te voy a traer a Zach Lavin ni a Deion Temurray para que nos comamos 500 millones de dólares de Zach Lavin para que también te enfurruñes en junio porque tampoco has llegado a las finales de la NBA entonces a mí me parece melancólico porque no da para nada pero tampoco me parece especialmente mal y luego yo de los Mavericks es que es que no sé por qué pero no me ilusiona nada lo que han hecho y como he leído a todo el mundo muy contento tengo que reevaluarme y creo de hecho que el que les va a gustar a la gente cuando lo vean es Gafor sí ahí tienen un pivo suplente porque además te dan un agujero ahí en cuanto no estaba libre y terrible pero yo que yo tuve una época creo que Pepe esto lo hemos hablado alguna vez lo sabía tuve una época que veía mucho a Charlo Hornets y no sé por qué y era la época de Borrego y tal los he dejado de ver pero los veía mucho y yo fui muy 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 fan de P.J. Washington y acabé hasta el moño de P.J. Washington parece que P.J. Washington es uno de esos jugadores que evaluamos que siempre gana porque siempre lo evaluamos en la imagen ideal o sea haga lo que haga decimos pero es que están los Hornets es que tal este tío en un buen equipo este es un 20-10 y tira y hace no sé qué y defiende y dices joder luego no lo hace ningún día y a veces igual va allí y con Luka lo peta y es buenísimo esto puede ser y en otra situación pero es que igual va allí es lo mismo porque hay jugadores que te están diciendo todos los días de la semana lo que son y no te lo crees y sigues esperándoles igual no brillas nada en un equipo muy malo en lugar de señal de decir joder es que necesitas estar en uno bueno igual es mala señal igual es para decir oye si estén entre esa panda de zoquetes no pinta mucho a mí el movimiento de soltar a Grand Williams que ha sido un desastre soltar una primera ronda va a tener a P.J. Washington que en verano te preguntan cuál es mejor entre P.J. Washington y Grand Williams y probablemente ni habrías contestado habías dicho estoy haciendo otras cosas no me voy a poner a pensar un asunto tan y se han quedado sin rondas o sea cuando estos tíos el verano que viene estás casi en vísperas de la posible agencia libre de Odonchich y sin rondas a partir de 2026 2027 ya no tienen rondas hasta 2030 o sea yo entiendo yo creo que el equipo es mejor que ayer con lo cual creo que está bien lo que hacen no lo critico pero creo que no les da creo que yo es que creo que los Mavericks se han quedado siempre cortos en los Anunobis y Akams ese es el perfil de jugador que tenían que haber ido a buscar se van a quedar cortos en el oeste y entonces este año igual llegas a segunda ronda del oeste y dices está muy bien porque el año pasado no jugamos playing todos muy contentos y si el año que viene llegas a segunda ronda del oeste y te metes en 2025 en vísperas de que Donchich pase la gente libre con tu techo dos años en segunda ronda del oeste con lo que eso sabemos que va a significar para Donchich y sin rondas a partir de entonces y el equipo un poco hecho con P.J. Washington y compañía entiendo que están mejor que ayer en sitios que necesitaban pero pero creo que no creo que no creo que ha dicho Pepe lo de la desesperación de los Madres y creo que van un poco por ahí los tiros para mí es mensaje o sea para mí o sea podemos entrar a analizar los jugadores pero para mí la clave en los dos sitios tanto en Los Ángeles como en Dallas es el mensaje que le mandas a tu estrella y yo lo veo como tú Juanma el mensaje que le has mandado a LeBron James es oye mira tío yo he hecho hasta el día de hoy todo lo que a ti te da la gana y estamos donde estamos porque tú me has dicho que tome ciertas decisiones oye pues eso yo lo he comentado como un pulso si tú a mí no me dices que vas a hacer yo hago el camino que creo que tengo que hacer y te he hecho caso y me has traído hasta aquí pues ahora voy a empezar a tomar las decisiones por mi propia cuenta y oye que pierdo la temporada 2023-2024 pues bueno a ti te quedan menos que a mí a mí me queda más camino por delante en cambio en Dallas lo que se ha hecho es decirle a tu estrella mira Luca yo voy a poner voy a ponerte todo el mejor equipo que puedo y sé que no da para ganar yo tengo muy claro que para mí los Dallas Mavericks ahora mismo con la mejora que han hecho no son contenders ahora bien sí que estás lanzando un mensaje de competitividad de vamos a ser lo mejores que podamos y cuando lleguemos a playoff pues si caes en segunda ronda dos veces habrá que ver por qué has caído en segunda ronda dos veces si caes en primera habrá que ver por qué y si un año te suena la flauta y te metes otra vez en finales de conferencia pues tu objetivo yo creo que el objetivo de los Dallas Mavericks ahora mismo es llegar al verano de 2025 siendo competitivos lo máximo posible o por lo menos lo suficiente como para que Luca te extienda ese verano y a partir de ahí tomar decisiones pero yo sí que creo que el mensaje que tú le mandas a tu estrella si tú le echas a perder este año y dices no yo ya sé que con lo que tengo no llego y me voy a quedar de brazos cruzados pues aumentas las posibilidades de que cuando tengas que ponerle el contrato nuevo a tu estrella tu estrella diga yo no mira yo me voy a otro sitio que hagan todo lo que puedan para darme un equipo ganador pero en la práctica o sea que yo estoy de acuerdo pero bajas al suelo de ayer y tú qué haces qué haces con lo que tenían los Lakers que ayer era una primera ronda algún swap y los contratos estos de DeAngelo y tal qué haces ayer que hoy te levantas y dices joder que bien lo han hecho los Lakers y cómo merecía la pena sacrificar esa primera para ser verdaderamente aspirantes este año porque es de lo que se trata los Lakers vienen de jugar a la final del oeste llegar a la segunda ronda les va a dar un poco más lo mismo que quedarse en la primera se llegan a play-offs o sea había algo es que yo realmente todo lo que escuchaba no veía ninguno que dices joder esto lo teníamos que haber hecho este jugador estaba tiro y no lo hemos hecho es que por desgracia yo no veía o sea que no es que lo justifique pero qué van a hacer es que no me gusta nada de John Temurray y tampoco está claro que hubieran aceptado los Hawks una primera ronda querían a Reeves y tal pues chico guárdate a Reeves para otra cosa el día de mañana es que yo decía ayer a gente ¿sabéis cuál es el problema? que el de Angelo Russell del último mes y medio si está jugando en otro equipo lo querrían los Lakers los Lakers son un jugador que te mete veintitantos puntos seis asistencias con esa química que tiene con Davis en el pick and roll que mete el 45% está metiendo los triples algo que pasa que sospechas porque le has visto desaparecer igual que aparece a de Angelo desaparece el problema nunca ha sido si tiene talento que tiene mucho son sus los valles que tiene terribles pero pero dices ¿realmente vas a soltar a un jugador que te está dando lo que ahora te da este hombre? evidentemente si hay una oportunidad lo que hablábamos un Donovan Mitchell una cosa hasta trae aunque es otro escalón claramente de estrellas pero ¿realmente vas a soltar a tíos que tienen la culpa de que hayas salvado más o menos que ganas en Boston que tal que no vas a hacerlo no por dos días pero ¿qué hacen? ¿qué había ayer para los Lakers? es que yo no veía nada más que eso gente que te dice pues no han hecho nada pues no ¿qué harías? es que mi respuesta es exactamente la que has dado tú antes yo creo que es un mensaje evidente tienes razón Tony pero porque hay un mensaje anterior el mensaje anterior es el de Lebrón el mensaje anterior de Lebrón es yo estoy buscando mi futuro no el de los Lakers coño pues el mensaje de los Lakers tiene que decir nosotros también estamos buscando nuestro futuro no el de Lebrón entiéndanos no hay posibilidad a mí me lo preguntaban mucho ayer mucho en la pica que hicimos en directo y tal y todos estos días ¿qué pueden hacer los Lakers y los Warriors? siento deciros la verdad es que no pueden hacer nada es que no hay no hay solución en la situación en la que estás no es una situación en la que te hayas metido por una decisión o dos o tres sino por la deriva que has tenido tanto de edad lógica de los jugadores como de complexión de la plantilla como de espacio salarial como de activos del draft que tienes y sumándolo todo más lo que hay en el mercado la solución para estos equipos será cero ninguna evidentemente en Dallas que estás desesperado y que no has roto la ilusión de que el futuro pueda seguir siendo con Donchich tienes que jugártela aunque yo también creo que tiene más riesgo que beneficio como me pareció en su día que tenía más riesgo que beneficio lo de Kyrie Irving pero en los Lakers y en los Warriors el beneficio en este caso en concreto sí que es esperar sí que es esperar porque realmente no tienes ninguna posibilidad de salvarte y en los Lakers es el propio Lebrón el que te ha dejado muy claro que él va a depender de sí mismo para el futuro bueno antes ha explicado de manera metafórica Juan Malo de las estatuas esa es la ventaja de los Lakers esa es la ventaja histórica de los Lakers evidentemente acumulada gracias a lo que han hecho durante toda su historia que el día que se vaya Lebrón van a seguir siendo los Lakers que no hay problema que ya existirá otra verano otra gran estrella ya existirá otra situación ya existirá otra realidad en la que vas a seguir peleando por ser el mejor y además va a dejar de estar que era él aposta no cogiendo la opción de jugador o porque se acabe porque tiene 42 años el día que los tenga me refiero entonces no puedes tampoco empantanarte por algo que sabes que no te va a cambiar la realidad de este año que es que no puedes aspirar al anillo Lebrón va a cumplir 40 años el año que viene y tiene una playerosión de 51 millones o sea que alguien un poco frío y tal igual te dice que casi mejor que se marchara que no creo que sea el caso porque no veo el plan si no por lo que decía pero yo sobre todo eso joder es que además es una gerencia que con muchos errores con muchos errores ha demostrado que es agresiva hizo lo de Anthony Davis soltando a todos los jóvenes todas las rondas que tenían etcétera hicieron lo de Russell Westbrook cuando se puso a tiro y mira el año pasado cambian todo de arriba a abajo tampoco es que les pueda decir que no hacen nada igual es que realmente esta vez realmente de corazón han visto que no había nada que no había nada que hacer Pelinka lo ha dicho así ha dicho es que estuvimos haciendo muchos intentos de cosas y no vimos nada que realmente hiciera mejor equipo y yo es que viendo todo lo que sale porque claro a mí me encanta lo del Tillman a los Celtics pero es que a los Lakers dices joder que listos son estos equipos que hacen las cosas también totalmente de acuerdo pero es que también son jugadores que a los Lakers no les van a mover la aguja que sí que necesitan un pivo suplente que es verdad que necesitan muchas cosas evidentemente por eso están en puesto de play-in del oeste y rondando el 50% de victorias todo el año dos arriba dos abajo pero eso no es lo que o sea la gente la gente que te dicen a los Lakers no te está hablando de levantarse y que hayan pillado a Tyus Jones y a Xavier Tillman te está hablando de una cosa que yo creo que no existía en este mercado que es que lo que había era Zach Lavin hace unos meses hace semanas que ahora ya ni eso y de John Temurray y a saber y quizá ni siquiera tenías una oferta que te dijeran esto te lo coge mañana Atlanta sin dar cosas que igual no tienes que dar por de John Temurray joder que está que está en un equipo que está 8 victorias del 50% en el este yo creo que aquí un día como hoy hay que aplaudir mucho a los espabilados es decir hay que aplaudir a Indiana por moverse por si acaban antes hay que aplaudir a Nunobi hay que aplaudir a Miami bueno a los Knicks hay que aplaudirlos ahora más que a nadie que no se nos escape porque son claramente la gente que sale con la cabeza altísima de todo este proceso además Nueva York en cuanto se le pone un muy buen jugador a tiro lo tiene clarísimo y dice a muerte a por él y es el caso a Nunobi y aún el último día dice bueno y a ver qué queda por ahí en el plato ah pues mira puedo rebañar esto por dos segundas también me lo llevo y no no desde luego los ganadores clarísimamente son New York Knicks de la jornada de ayer que de hecho ahora mismo yo en el este tan solo veo un equipo mejor que los Knicks cerremos antes de pasar a los Knicks si os parece cerremos con Dallas porque a mí me parece muy muy relevante lo de Dallas muy relevante y quería aportar a lo que habéis dicho vosotros que creo que P.J. Washington es es un movimiento muy muy duro de tragar hablaba esta mañana con Mario Marvenda del podcast de Crónicas del Sofá y me decía más o menos lo mismo y estoy tan tan de acuerdo es ese clásico jugador que nadie ve porque nadie ve a los Hornets con lógica esto es un cumplido a la gente que no los ve pobre Juanma que los vio todos aquellos años es un jugador que nunca llega a lo que esperas sí sabes puede defender como un 4 porque es grande pero es que no defiende como un 4 grande puede tirar de 3 sí pero tú ves las estadísticas y es que no tira de 3 han peorado de hace dos años ahora todo lo que ves es un poco mentira entonces tú has perdido todas las primeras rondas por mejorar con Gafford con Washington hostia es un equipo que está al borde del precipicio de verdad y esto como decía Juanma antes con Ode Westbrook esto proviene del día de Irving el día que se hacen con Irving y venden su alma al diablo a un proyecto que solo pueden ir mejorando con estos retoques que cada retoque les cuesta años y años y años de vida o sea les está costando una enormidad en activos el tener un equipo que a mí no me deja de suponer esa mediocridad de la que habla también Juanma de que te levantas al día siguiente y qué esperas hostia ahora sí no ahora sí no ahora sigue siendo un poco mejor nada más uff no lo sé no me parece que exista un horizonte donde no sea acelerar acelerar y esperar que el muro desaparezca tarde o temprano lo has dicho lo has dicho tú Pepe que normalmente los equipos que llegan a estas situaciones no es una decisión aquí está la de Porzingis está la de Branson claro totalmente aquí llegas por muchas cosas a la situación actual y es cierto que es un poco pata adelante que ayer se paga se paga bien pagado lo que te traes pero a mí me parecen dos jugadores que si hablamos de encajes y nos ponemos a lo que pasa en la pista a mí me parece que Gafford y PJ Washington probablemente la mejor versión de ellos si salen a algún sitio sea al lado de jugadores como Kaidi y Luka a mí me parece y aún así no los pongo al nivel de los grandes o sea yo no creo que los Mavericks sean super contenders un equipo que ojo cuidado que están al nivel de los Clippers o de Denver no pero me parece que esa mejor versión de estos jugadores es más probable que en muchos otros entornos que salga al lado de seguro seguro estoy también de acuerdo pero a cambio de no tener primeras hasta 2031 a cambio de no tener espacio real de ningún tipo creo que el equipo es mejor que ayer y que han atacado lagunas que tenían y eso está bien pero el problema que veo yo que lo repito para que entienda la gente por qué critico o por qué no me gusta lo que ha hecho Dallas es que creo que les da para un rango con el que no les vale para retener a Don Chich o sea a ellos este año lo que os decía antes que no quiero repetirme pero avanzar una ronda de play-offs es estupendo porque el año pasado ni llegaron pero dos años seguidos así no les va a gustar y a Don Chich igual no le vale y ahí cuando dijera Don Chich estoy un poco harto de esto aquí no voy a ganar no van a tener nada que hacer y yo creo que es un equipo que tendría que haber movido como Pacers y compañía o los Knicks en el rango de los que se han movido antes de temporada entre el año pasado y este de los San Uno Vistal no sé qué creo pero bueno o sea que sí que como dice Tony que el equipo es mejor y que son jugadores que encajan lo de P.J. Washington lo digo porque de verdad que era un tío que a mí en su día me gustaba mucho porque joder porque tiene un potencial tremendo pero es que nunca nunca lo saca si lo puede sacar también es verdad también dice Tony pues tiene que ser aquí ahora los Knicks segundo mejor equipo o querías decir algo Tony a mí P.J. Washington no me parece tan bueno como pensaban los que pensaban que iba a ser muy bueno tampoco me parece tan malo como lo que hemos visto últimamente en Charlo me parece que es un jugador que ahí sí que puede encajar y que el contexto de jugar con Luka Doncic sin duda mejora jugadores sin duda mejora P.J. Washington a Gafford que es un buen jugador seguro que los mejora Gafford es un poco lo de Bogdanovic Gafford está en un equipo malísimo malísimo y las cosas que hace te parece que tienen buena pinta a ver cómo lo hacen en un equipo mejor y tal bueno yo creo que es el tipo jugador que ahora vamos a hablar de los Knicks y de Bogdanovic que como es tan listo sabe jugar también al baloncesto no es un talento superior en el contexto en el que está simplemente ves que puede ser mejor de lo que ves pero en un buen contexto se puede convertir en un muy buen jugador se puede convertir en alguien muy interesante Gafford haciendo pick and roll con el Doncic te puedes imaginar que es un muy buen encaje mira Lively y Doncic mira Lively lo que ha sacado de un rookie total ahora tienes 48 minutos de eso en vez de los que juega de Lively exacto exacto sí 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 y el día que no está Lively que encima rookie igual llega crujido a playoffs y tal el hombre pues tienes otros está estupendo estamos todos de acuerdo sí que me parece en lo que tiene sin techo y tal pero me parece muy interesante ahora de todas formas que esto sí que esto sí que no es una crítica porque esto son cosas que pasan en la vida pero piensas ahora que hace cuatro años era o tres o cuatro estaban Branson y Porzingis allí eso es sí y eso sí que es muy oportunista no es una crítica pero la verdad es que es la hostia la verdad como se desarrollan las cosas a veces y lo de Porzingis es más debatible pero lo de Branson fue un fallo catastrófico de la franquicia es otra cosa pero lo de Branson pues a veces te equivocas te equivocas pasa que esta franquicia ya se equivocó con Steve Nash y tampoco hasta los que dijimos en su día que era un error tampoco yo creo que Branson es mejor de lo que de lo mejor que podíamos pensar o sea ha salido último ha roto el techo imaginable Branson por todas las esquinas hasta lo que pensaban los Knicks ni los Knicks pensaban que fichaban esto pero de todas formas con Porzingis con todas las dudas que había y con todo es que lo regalaron es que era ver Tansy Dean Weedy sí pero era un contrato tóxico no podemos reescribir la historia hoy a raíz de lo que ha sido lo que han dicho es por problemas Luca y él eso pero la liga no lo consideraba más allá de un injury prone a Porzingis ojo hoy es obvio que es un error catastrófico pero entonces había motivos para Washington o sea me parecía sí sí se pasa tiempo en Washington que nadie se acuerda ni que existe Porzingis pero él mismo lo ha dicho él ha salido a contar literalmente era como a ver quién me va más lejos bueno los Knicks Tony dale segundos del este vamos con los Knicks porque son los grandes ganadores claramente ahora mismo las triscos son las lesiones si vuelven a tiempo y bien los lesionados para mí es el mejor segundo el segundo equipo del este ahora mismo seguro y ahora tienes un roster largo es que es una cosa que claro es el único roster largo de todos los contendientes contendientes igual es mucho no lo sé pero es el único roster verdaderamente largo de todos los que están ahí tienen nueve tíos que pueden jugar verdaderamente necesita Tivodo partidos de 100 minutos Tivodo muy probablemente sería el abogado ahora mismo de que la NBA fuese como la MLB en partidos de temporada regular 162 sería lo que él querría en este momento está todo muy bien y además un día como hoy no me voy al análisis más deportivo sino a lo que significa esto para los Knicks yo siempre pongo el mismo ejemplo ahora con todas las cosas buenas que está haciendo Leon Rose y es que eran los Knicks hace tres años con Fisdale y Dolan por el vestuario allí con chiquillas para arriba y para abajo y aquello era un cristo padre y un circo todos los días y ahora mismo probablemente son una de las no sé si voy a decir la mejor pero una de las dos o tres franquicias más atractivas para cualquier agente libre de cualquier nivel o sea cualquier estrella de máximo nivel ahora mismo es agente libre y los Knicks es un sitio al que te puede apetecer ir jugadores de medio nivel pueden decir oye mira yo a no ser que alguien me ponga un pastizal a los Knicks es un sitio que me puede apetecer ir y jugadores por un mínimo de veterano que dices oye aquí este es un equipo competitivo es un equipo serio y se están haciendo las cosas bien para firmar un mínimo de veterano en que te digo yo en Chicago pues me voy y lo firmo en Nueva York que además durante años no ha contado porque eran un hazme reír pero es Nueva York y es el Madison quiero decir que eso en cuanto si le consiguen sacar brillo de verdad eso joder es Nueva York es que además es un equipo que ahora mismo lo tiene todo joder porque es al que más te apetece ver al que más gusto de verle con el que más empatizas cuando juegan por el estilo que tienen no tan esforzado se llevan de maravilla entre ellos o sea han hecho algo verdaderamente especial y luego han hecho todo lo que hacen ayer quedándose todas las todas las primeras rondas se han quedado todas las primeras rondas que no sé tienen 8 o 9 entre las suyas y heredadas a partir de verano por eso es ridículo que los Lakers vayan presumiendo que tienen 3 y operaciones es que hay la operación que se llevan a Barça y Bogdanovic ellos sueltan veintitantos millones el único jugador un poco importante que sueltan es Grimes que además ya ha tenido un pie fuera porque se haya reorganizado de otra manera o sea es que hace es todo todo lo que hacen es fantástico y la rotación y que lo que traen suma muchísimo o sea Bogdanovic y Valk en cosas que necesitaban triplistas desde la esquina abren el campo jugadores profesionales jugadores físicos también joder es que es perfecto ahora se ha operado a Nunovic que va a estar un poquito más de lo que pensaban pero bueno le pillaron el estar por el medio también falta Randall y falta Mitchell Robinson que no se nos ha olvidado porque lleva mucho tiempo fuera pero que es que ese equipo tiene 8, 9, 10 jugadores de verdad de verdad bueno sí casi todos los puestos doblados y todos hechos con un sentido para cómo juegan unos roles claros y ni un contrato malo de verdad de tóxico ni nada cosas movibles 8, 9 primeras rondas es que es absolutamente ideal y realmente viendo las dudas por unas cosas o por otras de los demás yo creo que realmente es el segundo mejor equipo del este y un equipo que si vuelven todos los lesionados bien y siguen en esta dinámica yo creo que sería muy favorito los Celtics pero tampoco si me dices que acaban en las finales no me río que hemos visto equipos con cosas similares en ciertos aspectos defensivos de química de esfuerzo tal ponérselo muy mal a los Celtics este equipo tiene la profundidad para jugar a una intensidad que no tiene nadie más en la liga intensidad real los 48 minutos del partido tiene ahora tiro exterior tiene capacidad interior tiene inteligencia en el juego y un jugador en la cima de sus capacidades que ya ha demostrado también que en series de playoff te puede promediar 35 puntos ¿no? exactamente donde está lo malo de los Knicks en ningún lado como bien decís también a futuro encima lo tienen todo tienen el pedigrí tienen la historia tienen el el imán de la ciudad y del recinto tienen salarios para igualar lo que quieran y lo que quieran es lo que quieran porque no son contratos tóxicos tienen elecciones del draft no hay nada ahora mismo que moleste a los Knicks lo único evidente que el talento supremo no es el de los Celtics ni el de los Nuggets ni el de los Clippers lo único pero es que eso no lo regalan y eso no se encuentra debajo de las piedras te has posicionado para que cuando aparezca algo así quieran jugar allí contigo y mientras tanto estás a eso a una lesión de los demás de tú ser candidato a ganar el anillo porque tú puedes sobrevivir a una lesión tuya debido a esta profundidad y los demás no los demás como sabemos de Denver de Boston están a una lesión y media de que todo el chiringuito se venga abajo y no hace falta que sea de Tate 1 de Jockey vale casi con cualquier otra pieza porque juegan con 6 ostras es una situación increíble la que ha conseguido montar Leon Rose ahí de la misma manera que decíamos antes esto no es con un movimiento estos son con movimientos perpetuados en el tiempo los últimos 3 años con un montón de sentido hay un toque de Miami hay un toque de los Raptors de 2019 que también tenían aquel kawaii Branson no es tanto pero hay un toque de esos equipos en la arquitectura de la confección incluso el estilo de los Knicks y ellos del año pasado Palman con Miami porque les cierran dentro y no meten un triple aquello de Josh Hart que le dejaban tirar absolutamente solo y no metía una y todas estas cosas este año que han traído Anunobi Barks y Bogdanovic tres tíos que me abren la pista y me abren el espacio de Vincenzo que de repente que de repente has pegado un petardazo en las últimas 3 semanas que parece y para mí lo más importante es la reputación es decir recordemos el momento en el que Kevin Durant y Kyrie Irving se juntan y dicen ¿cuál es el mejor sitio donde podemos ir? y eligen Brooklyn por delante de los Knicks ahora no o sea ahora mismo cualquier estrella que diga ¿qué hago con mi vida? ¿dónde quiero jugar? puede ser LeBron James que es una cosa que se ha estado filtrando y yo hasta ayer y viendo lo que ha pasado en los Lakers ahora sí que digo pues yo no es algo que descarto al 100% que LeBron se plante irse al Madison y por todo lo que se pondría de legado y por todas estas movidas pero es que Nueva York ahora mismo es el sitio más molón para ir por todo lo que hemos dicho o sea y esto hay que ponerle aquí la medalla del Magic Andreu a Leon Rose sin duda sin duda este es un trabajo fantástico de general manager y de tipo que domina los resortes de esta liga o sea que sabe exactamente qué tecla tocar con cuidado con precisión y sin sobrecalentarse tanto en las decisiones en la plantilla como con el entrenador como todo lo que ha movido los contratos que ha firmado mira que algunos yo el primero me parecía cuando firmó a Branson que ojito que se estaba pagando demasiado y acertó de pleno el tío de pleno de hecho ayer hay una cosa que se comenta o a mí me la comentaron en el chat y es que Rich Paul había dicho que la relación de de Clutch Sport con con Leon Rose había cambiado y que ahora era posible que hubiese algún tipo de relación entre uno y otro o sea que Rich Paul ya ha dicho ujo que aquí es un sitio donde a mí me puede interesar colocar jugadores es que había ahí había una guerra de muchos años porque CAA y la otra agencia gordísima y la que controla los Knicks totalmente cuando sale Rich Paul que sale de ese paraguas digamos pasa por ahí acaba muy mal con todos estos y durante años no ha habido casi relaciones ni negocios entre ellos y eso lo han arreglado pero es que no afecta solo a Lebron porque claro Clutch lleva muchos jugadores no solo a Lebron o sea que que es otra buena noticia para las dos partes pero sí que han arreglado hay una guerra vieja de agencias entre Clutch y CAA La última Filadelfia Buddy Hill dice algo que hayan decidido alquilar a Buddy Hill por estos meses primero los Philadelphia Sixers no tienen plantilla para el año que viene solo tienen en contrato a Joel Emid por lo tanto no tienen nada de plantilla más la opción de la gente libre restringido que es Tyrus Maxi así que ellos pueden tomar la determinación casi la que sea con Spirings como es Buddy Hill pero a mí particularmente hacer ese movimiento me da la sensación de que creen que Joel Emid va a estar bien creen que Joel Emid se va a recuperar y que va a estar para los playoff y de ahí que este este anotador tirador etcétera les parezca que es un riesgo fácilmente asumible primero por lo que David dice antes de que no les entran para nada salarialmente y segundo porque igual creen que es buen final de año para ellos bueno y cuentan en teoría con dar un máximo a Maxi y lo demás es que hay un tema que hay que empezar a ver qué pasa porque igual nada porque todo parecía que iba a seguir en los Clippers pero igual hay algo con Paul George porque en Paul George se ha dejado querer por Indiana ese rumor parte del campamento Paul George no me importa ya volver y ha salido que los Sixers quieren a Paul George entonces a ver porque igual luego renueva con los Clippers y se acabó pero a ver si va a haber algo a ver si va a haber historia ahí ellos parece que quieren que creen que Kylory va a acabar allí cuando tenga el buyout porque claro esto es todo lo que hay que decir a la gente con las normas nuevas del nuevo convenio no todos los jugadores no todos los equipos se pueden hacer con los jugadores de buyout los que te dan un contrato del año pasado de más de 12 millones y medio no pueden ir a equipos que estén por encima del apron este nuevo del nuevo convenio entonces Warriors Clippers Celtics Sands Bucks Nuggets y Heat no pueden pillar a jugadores de este nivel en buyouts a los Dinguidi y Lowry y compañía esto cambia mucho la cosa porque son equipos que irían los Celtics son Nuggets son los típicos que seguro que vas a intentar ganar un anillo eso da facilidades a los que se han metido por debajo que los Sixers se han metido por debajo con las operaciones que hacen ayer y cuentan con Lowry bueno creo que les viene muy bien Buddy Hill no sé yo la suma de todo esto todavía con Tobias Harris con veremos cómo vuelven no me parece muy prometedor pero desde luego es verdad que significa que quieren que están pensando en los periodos de este año no en el año que viene yo fui lo primero que pensé yo dije jolín qué buena noticia porque esta noticia es que los Sixers van a ser agresivos a mejorar para este año la otra noticia que me hace pensar esto es cuando dan a Danwell House y una segunda ronda a Detroit para también estar por debajo de la PRON y poder fichar a jugadores como Lowry eso es pero claro después pasa lo de Beverly que mandas a Beverly a los Bucks por una segunda ronda y Cameron Payne y entonces es cuando dices esto no lo entiendo tu base reserva lo mandas a un competidor tuyo que necesita algo de ese perfil no es lo suficiente eso sí te lo puedo explicar yo lo que ellos piensan de Patrick Beverly ya bueno pero mira a mi Google le haces una pañete no les cambias pero yo creo que saben que Patrick Beverly no vale nada hombre si no no lo hacen ya te lo digo yo ya no claro pero es que son las dos cosas verdad yo estoy acuerdo de Patrick Beverly que no vale nada pero creo que también lo que sugiere Tony que es que tenía tal urgencia y los Bucks que Beverly es un buen apaño porque necesitaban algo ahí que se pueda defender al lado de Lillard pero es verdad que al mismo tiempo que para mí tampoco vale nada pero a mí también me sorprendió que mandaran a un teórico rival directo a Beverly así a mí me parece que lo han hecho de cine es decir ellos son mejor equipo que ayer eso es así porque con todo lo que han soltado y lo que ha llegado el mejor jugador se lo han quedado ellos y tienen a Buddy Hilt que además los Sixers es un equipo que no era es mitad de tabla para abajo en volumen y en porcentaje de triples o sea era una cosa que ellos necesitaban que era tiro exterior y además llega libre a final de mercado y ellos se plantan en verano como otro de los mercados atractivos no al nivel de Nueva York pero tienes a Embiid a Maxi le vas a poner el dinero que haga falta y tienen una flexibilidad una flexibilidad salarial en cuanto a rondas y dinero muy buena para en verano ser súper agresivos o sea han jugado bien las dos bazas la front office se ha preparado bien el camino para verano y además deportivamente han mejorado el equipo o sea que yo los considero probablemente terceros ganadores sí yo también creo que lo han hecho muy bien y lo de Beverly ya digo fue lo primero que pensé y que pobres Bags pobres Bags que se ven abocados a que un competidor directo te traspase esto y tú creas que eso es justo lo que necesitas la situación de los Bags también me resulta desesperada sí claro es que es así que lo es yo creo que los Celtics también son ganadores solamente porque son los únicos que jugaban al 0-0 ayer sí entonces todo lo que no sea una grandísima noticia en Bags es que puede ser bueno lo de Hill pero una cosa que realmente te eches a temblar Denver que tampoco podía hacer nada entonces Bayos es bueno y que Tillman es un muy buen refuerzo detrás de Horford buenísimo y es inteligente me gusta mucho es inteligente por la edad de Horford por las las lesiones de Porzingis evidentemente no es nadie Xavier Tillman en sí mismo pero es muy inteligente en Boston sí es un gran movimiento y eso que ellos solo necesitaban hacer alguna cosita pequeña y que nadie de los otros de los aspirantes hiciera algo que dijeras uy cómo ha cambiado la cosa entonces les han salido las dos cosas bien y me parece muy 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 interesante si está sano Hayward Hayward en los Thunder hace otra cosa el problema es ese me parece mágico porque es que pensé yo pensaba que era buyout seguro Hayward o sea me parece mágico que saliera un traspaso y y si está sano me parece un jugador interesantísimo y otro empujó una a Gidi fuera del equipo al final y sin perder nada sin dar nada si es que era si es que era un buyout clásico el problema es que no creo que haya nadie en la liga que piense que Gordon Hayward va a estar sano a mí para jugar 20 minutos ojalá una hora antes estábamos hablando así y dije a mí me parecería un fichajazo sí sí estamos todos de acuerdo si está para darles 15 minutos de manera regular es increíble lo que han metido ahí increíble si está sano puede ser del quinteto que acabe los partidos de los Thunder no del que empieza pero seguro seguro pues muy bien esto era todo no hay más ¿qué tal Machicado? ¿te ha gustado el programa? Phoenix Phoenix ha pillado a Royce O'Neill muy bien también bien porque no tenían nada y han sacado una cosa que les viene bien es que eso está muy bien eso tiene mucho sí han sumado ahí tiene mucho mérito Machicado nunca nunca te has parado a pensar que tienes la suerte de escuchar todo esto antes que el resto de la gente esa cara que ha puesto está haciendo sí con la cabeza como cuando yo digo lo de Mitch Buchanan a los de mi equipo ¿no? sí pero la cara la cara es un poco de escepticismo puede ser cierto sarcasmo esa negación también es sarcástica supongo que ya lo ya lo habrás ido viendo pero esto es lo que vas a sacar de todo esto y no mucho más el lunes vas a tener la suerte de nuevo Machi de volver a ver otro programa en el que hagamos historia hasta luego chao hasta luego pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AS Audio para no perderte nada y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juan Marrubio desde la redacción del diario AS y Juan Marrubio